Señor gobernador electo del Estado de Puebla, licenciado Rafael Moreno Valle, muchísimas gracias por la oportunidad de estar en este foro. Licenciado Luis Maldonado Venegas, senador de la República, gracias también por la invitación. Ustedes han estado trabajando, estimadas amigas, estimados amigos, toda esta mañana debatiendo temas sobre educación, de manera tal que yo creo que sería ocioso de mi parte buscar profundizar demasiado en algunos temas que ustedes ya tienen más que analizados, más que diagnosticados, y por lo tanto ya en una ruta seguramente de lo que pudiera ser la solución de estos temas. Quisiera, no obstante esto, enfatizar en algunos aspectos que me parece relevante señalar en relación con el papel que juega la educación en materia de equidad y progreso para México. Si ustedes me permiten brevemente, quisiera pasar por algunas gráficas, algunas de ellas muy rápidamente, y al mismo tiempo indicarles que la ponencia completa seguramente estará a su disposición a través de los organizadores de este foro. de manera tal que ahí se explican con mayor detalle las cosas que aquí voy a mencionar muy brevemente. 2010 significa para el país el momento en el que tiene la población con mayores credenciales educativas en su historia. Y algo que hemos venido logrando los mexicanos a través de los años es casi una realidad el día de hoy, y es que prácticamente podemos cumplir o estamos muy cerca de cumplir con el precepto constitucional del artículo tercero que garantiza la educación básica para toda la población. paradójicamente, paradójicamente tenemos que estas generaciones de mexicanos que hoy tienen las mayores credenciales educativas de la historia, no les podemos ofrecer en algunos casos educación media superior y en otros casos educación superior. Y adicionalmente a los que egresan del sistema educativo en esos dos niveles, no les podemos ofrecer trabajo, no les podemos ofrecer empleo. Entonces, estamos frente a una situación que entraña retos de diversos sentidos. Unos, recomponer lo que tenemos mal hecho en el pasado. Y dos, atender las necesidades futuras. Muy brevemente quisiera decirles que esta situación es producto de dos factores. El primero es una falta de previsión, es una desatención de los gobiernos federales de los últimos 25 años. ¿Por qué? Porque sabíamos que en este momento íbamos a tener la población que tenemos, y ahorita voy a presentarles muy brevemente una gráfica donde esto se aclara de manera muy precisa. Y segundo, porque los gobiernos, estos gobiernos federales de los últimos 25 años, han optado por modelos de crecimiento moderado, que no hacen que crezca el empleo a la velocidad que necesitamos. Lo que están viendo ahorita en pantalla son algunas gráficas de la población. Lo que es básico decir aquí es que tenemos una pirámide de población que está evolucionando de ser una pirámide con una base muy ancha, es decir, con gente muy chica en la base y una punta en la pirámide muy delgada, a una pirámide que poco a poco tiende a invertirse. ¿Qué significa esto? La siguiente, por favor. Significa que cada vez más gentes van a depender de menos gentes que van a ser responsables de crear la riqueza nacional para que todos puedan vivir en este país, para que todos podamos vivir en el país. Eso se planteaba a principios de esta década como la posibilidad de contar con un bono demográfico, es decir, que hubiera mucha gente produciendo riqueza y que esa riqueza la fuéramos acumulando para que en el futuro las personas que van saliendo del mercado de trabajo pudieran disfrutar de los beneficios de las jubilaciones, de las pensiones, etcétera. El bono demográfico nos lo estamos acabando y no estamos resolviendo el problema que se presenta en esta gráfica. Hay un consenso casi mundial, la OCDE así nos lo maneja en algún momento, de que la educación superior es un tema casi de seguridad nacional y junto con la salud, para nosotros es el elemento central con el cual podemos construir las bases de equidad en el país. Muy rápidamente y como les decía hace un momento, refiriéndome a los datos de la población que estamos cubriendo en el sistema educativo, verán las columnas más altas, se refieren la primera preescolar, la segunda primaria, la tercera secundaria, tenemos niveles de cobertura prácticamente del 100% y vean lo que sucede con las tres siguientes columnas, una oferta bajísima en profesional técnica, una oferta que alcanza apenas el 60% de la población que debiera estar estudiando el bachillerato y en educación superior el 30%. Este es un tema, es el tema de la cobertura y es un tema que debe preocupar hacia adelante. Esta gráfica tiene que ver con la calidad de los servicios educativos y se hace a través de una prueba nacional que se conoce como la prueba enlace, muchos de ustedes aquí la conocen, y que representa los datos más relevantes en términos de lo que los alumnos hacen o las capacidades que tienen en torno a dos grandes tareas. Una, la que tiene que ver con las habilidades para la lectura, que es la primera, lo que ustedes ven en gris está calificado como excelente, bueno, la siguiente barra hacia abajo, elemental es la barra más clara y una que tiende al color mamey es la que dice que la habilidad es completamente insuficiente. Si ustedes quieren el dato de manera muy precisa, lo que les puedo decir es que cerca del 40% de los estudiantes mexicanos no tienen la capacidad para, la habilidad suficiente para leer un texto y comprenderlo de manera profunda. La siguiente gráfica, por favor, ya se me fue la siguiente gráfica, bueno, tiene que ver con el tema de las matemáticas y la situación es muy semejante. ¿Qué decimos ahí? Igual, cerca del 77%, es decir, casi 8 de cada 10 estudiantes no pueden desenvolverse adecuadamente en el campo del razonamiento formal. Entonces, estos datos, analizamos cobertura, estamos viendo calidad, se van a sumar a otra distorsión que tiene el sistema educativo y que es la insuficiencia, mencionaba hace un momento, de instituciones de educación superior y al mismo tiempo la insuficiencia de carreras nuevas, modalidades distintas de las carreras que tenemos. Entonces, bueno, se los voy a seguir platicando porque no encuentro la gráfica. Ah, ya apareció, miren, qué maravilla. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos una gran demanda de estudiantes para asistir a las carreras de ciencias sociales, básicamente derecho, administración y comunicación. ¿Por qué los jóvenes están orientándose a esas carreras? No porque sean carreras que sean las mejor pagadas, en realidad son carreras con bajos niveles salariales, pero son las que tienen una mayor oportunidad de empleo. Casi todo mundo necesita un abogado en algún momento de su vida, casi todo mundo necesita un administrador que le ayude a arreglar ciertas cosas, antes sean los contadores, que eran los que llevaban las contabilidades de las empresas o de las personas. Y la comunicación se ha puesto bastante de moda en los últimos años. ¿Qué pasa? No tenemos estudiantes en medicina, tenemos muy pocos estudiantes, tenemos muy pocos estudiantes en ingeniería. ¿Y qué es lo relevante de esto? La que sigue, por favor. Lo relevante es que este país no está construyendo el conocimiento que le permita mejorar en las condiciones de la economía mundial. En la economía mundial, las economías que destacan son las que agregan valor a sus productos. Y para agregar valor a los productos, lo que necesitamos son desarrollos tecnológicos nuevos y necesitamos patentes. Vean ustedes la gráfica de número de patentes. Se las voy a muy brevemente a referir. Bueno, simplemente decirles, México es la línea que está más pegada al eje de las X, o sea, la línea que está más cerca del piso o del suelo. Los otros países son China, son Corea, Brasil, Chile, incluso Uruguay, Israel, pueden tener mejores condiciones de patentes. ¿Qué es lo que vemos en esa gráfica de patentes? Bueno, México en 2007 registró en todo el año 17 patentes. Es decir, apenas un poquito más de una al mes. Entonces, teniendo 32, 33 o más instituciones de educación superior autónomas, públicas, esto quiere decir que nuestras universidades, hay universidades que ni siquiera registraron una patente. Ojo, muy importante este tema. Lo que sigue tiene que ver, obviamente, la siguiente, con el número de investigadores que tenemos por cada mil habitantes, por cada mil personas empleadas. México tiene punto nueve investigadores por cada mil personas ocupadas. Mientras, China tiene 6.4, Brasil tiene 2.2, España tiene 1.8. En fin, ese es un dato muy relevante. El que sigue, por favor. Sigamos con la que sigue. El tema de la calidad en la educación tiene que ver con la distribución regional y la distribución estatal. Aquí yo creo que vale la pena después explorar el tema del Estado de Puebla. Yo creo que el Estado de Puebla tiene un comportamiento cercano al promedio nacional. No me voy a detener mucho en eso. Ustedes lo saben, ustedes lo viven todos los días y ustedes están comprometidos con mejorar esta situación en el futuro inmediato. Finalmente, quisiera avanzar sobre dos gráficas. La primera… La que sigue, por favor. La que sigue. La otra. Ok. El gasto federal, el gasto del gobierno federal en ciencia y tecnología. Vean cómo va hacia abajo. Vean cómo se está disminuyendo esto. Y este es el modelo que tenemos como propuesta desde hace 25 años y que ha venido decreciendo de manera muy, muy importante. Las posibilidades de que la economía mexicana mejore son estas. Estas son las posibilidades. Cada vez vamos más hacia abajo. La última gráfica y con esto… Perdón, la penúltima gráfica y con esto estoy por concluir. Esto es el gasto que tiene el gobierno federal, el gasto nacional, que es el gasto en azul, es la línea más desarrollada. El gasto público, es decir, el gasto que hace el gobierno, es la línea roja y el gasto del gobierno federal. El gobierno federal tiene la menor proporción de gasto en educación que el resto de los agentes que tienen que ver con el gasto educativo. El segundo que contribuye más al gasto educativo son los gobiernos estatales. ¿Y qué creen? Cada vez hay más privados invirtiendo en la educación. ¿Por qué? Porque seguimos creyendo, y yo creo en eso, que la educación es el mecanismo que nos puede ayudar a mejorar las condiciones de vida de este país. Y que es la inversión en el mediano y en el largo plazo. Y que es lo que nos permite construir progreso en el mediano y en el largo plazo. Y adicionalmente nos ayuda a contener el tema de la violencia, el tema de la inseguridad, el tema del deterioro de la calidad de vida de los y las mexicanas. ¿Qué hace un gobierno local? Y perdón, no creo que sea la única forma de hacerlo, pero es la que conocemos ahorita en el país. Hay un gobierno local que se hace, que se distingue porque hace las cosas de manera diferente. Y es el gobierno de la Ciudad de México que Rafael ha tenido la oportunidad de conocer con mucha profundidad. Y que creo que, sin que sea el modelo o la panacea, es por lo menos la muestra de que hay una forma distinta de construir la realidad de este país. Entonces, muy brevemente, y ya con esto concluyo, sé que dije que me iba a tardar 12 minutos, llevo 15, denme un minuto más. Estos son los programas que estamos utilizando en el gobierno de la ciudad para atender el problema educativo. Primero, gastamos cerca de 500 millones de pesos al año en mantenimiento de escuelas. Segundo, apoyamos con más de 144 millones de raciones alimenticias al año a los estudiantes de educación primaria. Entregamos a la totalidad de estudiantes de educación primaria y secundaria uniformes y útiles gratuitos. Tenemos un programa que yo creo que es un programa muy interesante porque reconoce a los jóvenes de educación pública superior, perdón, de educación pública básica, le reconoce su desempeño. Tenemos más de 100 mil niños en la Ciudad de México que tienen promedios superiores al 9 de calificación. A esos niños se les entrega un reconocimiento monetario y se les entrega al mismo tiempo más educación en campos que normalmente el sistema educativo no está proveyendo. Logramos la conectividad en Internet de todas las aulas, de todas las escuelas, perdón, de todas las escuelas públicas en el nivel básico y tenemos aulas digitales en cada una de esas escuelas. Finalmente, estamos construyendo infraestructura educativa de nivel medio superior y superior. El gobierno federal en la capital de la República no construye una preparatoria hace más de 15 años con el tema demográfico que ustedes vieron. Todo lo tenemos que hacer con recursos del gobierno de la ciudad. Finalmente, hay un programa que es un programa que beca a todos los estudiantes de educación media superior inscritos en el sistema público en el Distrito Federal y que les entrega entre 600 y 800 pesos mensuales dependiendo de su promedio, de su desempeño y que ha permitido reducir la tasa de deserción de una cifra que tenía dos dígitos y era superior al 20% a prácticamente el 2% en promedio y en algunas instituciones como la UNAM prácticamente a 0% la deserción. Entonces, esto es una forma un poco distinta de hacer las cosas, seguramente ustedes estarán explorando ahora muchas otras y esperamos que el esfuerzo que ustedes están ahora acompañando y que presidirá el señor gobernador a partir del mes de febrero rinda frutos para Puebla, porque si rinde frutos para Puebla va a rendir frutos para México. Muchísimas gracias. Gracias.